Nos dieron el dato de una persona que tomaba caballos y que quedaba por ahí al ladito nomás, nos dijo un caballero. Pero ya llevamos casi dos horas de viaje en auto y esperamos encontrarnos con el loco Arratia. ¿Cómo estás, Oiga? Bien, no, acá lo estamos esperando. ¿Aquí me estás esperando? Muchas gracias. Mira, nos ha costado encontrar a la gente acá en la Patagonia porque no hay teléfono, no hay napu de repente. Y cuesta. Cuesta para encontrar. Pero parece que es más rica la vida sin encontrar, sin tanta tecnología. No, no, tranquilo. Tienes lo suyo. ¿Cómo están? Pasándolo bien. Oiga, pasándolo bien, pues si aquí Corderito al Palo no falta. Oiga, Andino es su nombre, ¿no? ¿Y por qué le dicen el loco Arratia? Ay, que le cuente. Porque en un tiempo tomaba mucho y hacía harta juega. Así me gusta, con honestidad, sin anestesia. Ya van que ando pocos amansadores acá. ¿Cuánta gente más sabe su oficio, lo que usted sabe hacer? Hay muchachos que amansan, pero... Ejemplo, ahora se ha perdido la mansa en los caballos porque se ocupan pocos. Y la mansa en un caballo es caro. Entonces a veces la gente no quiere pagarlo porque para amansar un caballo tiene que amansarlo uno bien, que ande un niño, ande una mujer, ande cualquiera. Mira, ¿y cómo lo aprendiste tú? En Argentina. Bueno, yo de muchacho con mi papá, pero después me fui a Argentina de 14 años. ¿Cuánto más o menos te demoráis en amansar un caballo? Yo trabajando en un caballo, en 15 días lo tengo manso. En 15 días, caballo. Pero sin aflocar en un día. Sin aflocar. Y aquí tenemos un caballo manso que ella le puede hacer una prueba con un caballero. ¿Sí? Sí. ¿Y este cómo se llama? Gitano. Gitano. Este es un caballo muy manso. Qué bonito este caballo. Aquí puede andar cualquiera. ¿Y aquí anda tu señora? Sí. Sí. ¿Enteñosa su señora, puedo diga? Sí, le gustan los caballos. Y le gusta el trabajo, si eso es lo mejor. Acá la vida en el campo tiene que ser trabajar con partidas, ¿no? ¡Eh! ¡Uh! Mira. Lo hizo desmeñarse. Ahí lo puede montar, montar cualquiera el caballo se para con usted. Ponga la pierna en el agua ya. Ahí. Ahí. Ya, más allá. No lo pongan al... Ahí, ahí, ahí. Ya, ahora le vamos a disparar al caballo. Ya. Ya. Largan los vientos. ¡Ay! ¡Carrillo! ¡Chun, chun, chun, calé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ¿usted también amansa caballo? Sí, igual. ¿Y no se ha caído nunca de un caballo? Sí, de caballo, sí. O sea, podríamos decir que estamos frente a una mujer amansadora de caballo. Claro. ¡Claro! Sí. Bueno, si te amansó a ti. ¡A sí, me como le amansé a él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ese le costó como cuántos años? ¡Oh! ¡Como cuatro o cinco años! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero lo dejé de andar. ¡Obvio, obvio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál es el caballo que más le costaba amansar en su vida? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ese sí que le salió a chuncaro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No sería argentino? Pero ya lo amansé y hay que poder ser argentino. ¿Ven? ¿Se crió en argentino también? ¡Claro, sí, po! ¿Ven? Ha sido un gusto conocerte. Igualmente. Ahí venga. Muchas gracias. Estaremos viéndonos. Ya, pues. Listo. Claro. Oiga, ha sido pero un gusto. Igual, un gusto. Muchas gracias por todo. A usted también. Que tenga mucha suerte. Gracias. Continuamos internándonos por la región de Aysén. Vamos en busca de Aquilino Olivares. Un hombre parido y criado en estas tierras que dicen es el fiel reflejo del Patagón. Esperamos poder encontrarlo. Porque aquí los medios tradicionales de comunicación no funcionan. Ojalá tengamos suerte. ¿Te ayudo con algo? Para que crean que trabajo. Muy bien. Listo. Vamos a conocer a Don Aquilino. ¡Don Aquilino! Se escucha puro eco, ¿no? El tema es que ya no tenemos señal telefónica. ¡Don Aquilino! Dante, ya. ¿Cómo es la cosa acá? ¿Cómo nos organizamos? Estamos justamente acá, por el salto del baguette. Pero por el lado oriente. Nosotros tenemos que ir al sector del baguette por el lado poniente. 40 minutos más en agua. Cuentan que Aquilino desafía las torrentosas aguas del baguette cruzando con sus animales. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Sabemos que vive del otro lado del río. Por lo que decidimos ir en su búsqueda. ¿Cruzamos o no cruzamos? Yo no me atrevo. No me atrevo a manejar. No me atrevo a manejar. A ver, espérate, espérate un poco. Porque igual, ¿cómo me meto? Es que, ¿sabes qué? Estoy como medio... No cabe la camioneta, pues, hombre. Uy, pero apenas cabe la camioneta, pues, hombre. Oye, no, pero es que... Está sonando. No, está sonando. Está bien que sea la región más despoblada de Chile, pero... Pero, hijita... ¡Ay! ¿Le me quedé aquí? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ojalá que lo encontremos a don Aquilino después de la cruzada de este puente. Para que se justifique la realidad del auto. Perdón, señora productora. Vamos. Balsa Báquer, el Maitén. Al Maitén vamos nosotros. Listo, para arriba. Son las 12 del día. Y nosotros salimos a las 9 de la mañana en busca de don Aquilino. Y la verdad que hay que darse todas estas vueltas y hay que finalmente perder mucho más tiempo. Porque aquí no hay conectividad, no hay teléfono, no hay nada. Como dice el dicho, el que vino a la Patagonia apurado, aquí pierde su tiempo. Acá hay una casa. ¿Veremos acá a preguntar? A ver. Vamos. Bajemos de preguntar. ¡Hola! ¿La puedo pasar a saludar? Ahí. Por aquí, ¿o no? Aquí. ¿Cómo está, señora? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? La Secretaría de Esperanza. Esperanza. Oiga, ando buscando a don Aquilino. ¿Usted sabe dónde vive? Sí, vive allá al otro lado. Tienen que bajar allí, hay un camino que... ¿Por dónde? Pérenme. Ahí en la Alambre. Ahí hay un camino que se larga para abajo. ¿Ya? Ahí tienen que llegar a la playa. ¿A la playa? Sí, baja para abajo y ahí tiene voz. ¿Ustedes son vecinos? Sí, vecinos, pero no los visitamos nunca. ¿No se visitan nunca? Sí, los vimos, sí, pero no. Oiga, ¿difícil vivir por acá tan lejos? No, no es difícil. ¿Le gusta? Sí. ¿No es difícil? No, no es tan difícil. ¿Y si yo chocara ni Dios lo quiera por acá, quién me viene a salvar? Bueno, nos faltaría. Es que acá hay muchos radios, de esos radios para llamar a Cochre. Permiso. Sí. Vamos, chiquita. Disculpe que la haya hecho caminar tanto, oiga. Qué rico el aroma. Esos son los otros. Mirá. ¿Vos no oyes? Hola, Tres María. Hola, Tres María. No, no está. ¿No está? Debe estar, pero es que hay... En el campo. En el campo, trabajando en el trabajo. ¿Y le puedo llamar yo? Hola, Tres María. ¿Tres María se llama? Sí, Tres María. Hola, Tres María. Tres María. Don Aquilino. Atenta, San Lorenzo. San Lorenzo, Luis. Ese es de San Lorenzo. Ah. Es el Luis. ¿Don Luis? Don Luis Soto. ¿Don Luis Soto? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Oiga, andamos buscando a Don Aquilino. ¿Usted lo ha visto por ahí? Ya, cogecele. Yo lo vi, al parecer, lo vi en Cochrane ayer. Ah, lo vi en Cochrane ayer. Ya, vamos a ir. Igual va a meternos a su campo, porque estamos acá al lado. Así que, para ver si lo encuentro. Muchas gracias, ha sido muy amable. Cambio. Bueno, un gusto y saludo. Que estén bien. Ya, cogecele. Le doy las gracias por haberme abierto las puertas de su hogar, pues. Y muchas gracias por permitirme estar acá. Y nosotros vamos en busca del jeep de Don Aquilino, ¿ya? Sí, ya. ¿A dónde vamos? ¿A dónde dijo para el alambre? ¿Por acá? Uy, uy, el camino. No sé dónde vamos a llegar, pero de algún lado tendremos que llegar. Ahí hay una camineta, amor. ¡Don Aquilino! ¡Don Aquilino! Como habrán notado, en esta perdida zona, ni internet ni los teléfonos celulares funcionan. Aunque coordinamos un horario y un lugar exactos con Aquilino, la Patagonia tiene sus propias reglas. Y no tenemos más remedio que adaptarnos a su impronta. ¡Don Aquilino! Tengo un percance. ¿Qué? ¿Qué? Que se nos perdió la... O sea, se nos quedó la caña. ¿La caña para hacer audio? ¿Dónde se te quedó? ¿Dónde? ¿En el río del Don Aquilino? ¿Te ayudo con algo? Para que crean que trabajo. Muy bien. Listo. ¿Es el 40 kilómetros más allá? No, ya. ¿Es el 40 kilómetros? Se quedó en el río, tira. ¿El día no nos ha resultado nada? Pero como sin micrófono no hay entrevista y sin entrevista no hay programa, no tenemos más alternativa que deshacer el camino andado. Fiemos en que nuestra herramienta de trabajo estará donde la dejamos. Son las 5.20 de la tarde. Ha sido un día intenso, estamos todos cansados, pero de manejar. Y aquí estamos de regreso. De regreso en el campo de Don Aquilino. Mentira. 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 Aquí está. Te lo juro que nunca te había extrañado tanto. Está vivo. Tres, 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 tres. ¿Se escucha? Un, dos, tres, tres. Probando micrófono, probando micrófono. ¿Sí? Sí. ¿Está? Está vivo. ¿Aló, aló? Sí. ¡Te amo, amo! Nuestro fiel compañero, aquí está. ¡Don Aquilino! Así, con esta historia de desencuentros y extravíos, termina nuestro día. Aunque claro, tener la suerte de contemplar estos paisajes maravillosos, jamás será una pérdida de tiempo. Continuamos la aventura siguiendo la ruta del río Báquer. Nuestro siguiente destino es Cochran, una pequeña comuna que crece a orillas del lago del mismo nombre, donde, dicen, se encuentran las mejores truchas de la Patagonia. Nosotros queremos vivir una aventura porque me dijeron que aquí, el señor Melinado, el mismo que le enseñó a pescar al príncipe William, es el que queremos que nos enseñe humildemente a nosotros. ¡Tanto gusto, oiga! Muy contento que haya llegado acá. Muchas gracias. ¿Usted cree que podamos sacar algo? Sí, tuvimos que sacarlo. A mí me dijeron que usted era el rey. Claro, el único pescador más capiruza que hay aquí soy yo. ¿El capiruza? Claro. ¡Nos fuimos! Ya con el puro grito espanté a los pescados. Oiga, ¿y usted hace cuántos años vive acá? Yo tengo 45 años acá ya. ¿45? Sí. ¿Y de dónde? Yo soy de Los Ángeles. ¿De Los Ángeles? O sea, yo soy de Temuco, pero de Temuco, chiquitito, nos fuimos a Los Ángeles. ¿Y qué nos trajo por acá? ¿Por qué se vive? Mi señora, mi señora, porque mi señora tenía la familia acá. ¿Ahora es soltero, viudo? No, ahora soy casado otra vez. O sea, convivo con mi señora, pero no soy casado. ¿Ha tenido dos señoras? Tengo nueve hijos. ¿Nueve hijos? Nueve hijos. Y los nueve los he criado, mis cabrón. ¿Y así, chiquitito? Así, chiquitito. Aquí es bajito, entonces uno tiene que pasar espacito por aquí, para que no pesque el motor, las piedras. Claro, las piedras. En vez de agarrarse, sí. ¿No es? Ahí pasamos ya. ¿Pasamos? Claro. Sigamos, entonces. ¿Usted tantos años ya la hace ojos cerrados ahora? No, yo paso en la noche aquí, en estas partes. ¿Ves? Pasado a la una, a la dos oscuro. No quiero que me prendan la esterna, sí, porque si me prendan la esterna, me encandilo, me voy a las piedras. Ah. ¿Como los conejos? Como los conejos. Conejos de noche, po. Sí, po. Claro. ¿Por qué de noche? Porque tiene nueve hijos también, po. Claro, sí, po. Es que antes, como recién llegué acá, antes había que quedarse en la ruca nomás, como se dice. Acá, ¿qué animales uno se puede encontrar? Acá, el que más se puede encontrar es el huémul. ¿Acá? Claro. ¿Dónde vamos, vamos a encontrar un huémul? O sea, si voy con usted, ¿voy a encontrar un huémul? Voy a encontrar. Si pescamos y encontramos un huémul, se acabó la hieca, se rompió la maldición. Como buen patagón, Melinao es un hombre de promesas. Veamos si es tan capo como el mismo se define. Este es el lago ya. Este es el lago. ¿Me puedo sentar acá o nos damos vueltas? Sí, usted se va a sentar acá y caballero ya. Ya. Siéntese ya, mamá. Siéntese ahí. Eso ahí. Dejo que vaya nomás. Tiene que darle nomás. Yo le voy a decir cuando le... ¿Cuando corte? A ver, pársela, es aliento a él. ¿Esta? Claro, pásesela para allá. Ahí, joyela a este lado. Cuando ya se acomode, yo le voy a pasar esta. Perfecto. Estáis ocupando las dos manos, con una caña y con la otra la cámara. Ahora venga dándole nomás. ¿Le voy dándole nomás? Claro. Ahí llega un poquito, en veces le va a topar, le va haciendo ahí. Perfecto. Es así como a él. Así como a él. ¿Percaste algo? No. Tengo humillado. Oiga. No habrán peces, pero habrán huemules, ¿o no? Claro, pues cómo no va a ir algo. Pasa usted. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le va? Hola, bien, bien. ¿Y dónde estamos acá? Estamos en la Reserva Nacional Lagococla, o Tamango, en el sector Playa Paleta. ¿Y aquí se supone que andan en su libertad total los huemules? Claro, aquí este es un ambiente, digamos, especial para el huemule. Y digamos... Claro, tiene que ser un bit. Un bit. Algunos de los huemules de esta reserva llevan adosados un collar, lo que permite a los investigadores seguir su rastro para estudiar su comportamiento. Considerando el peligro de extinción en el que se encuentra esta especie, es fundamental para su bienestar conocer las zonas donde reside. ¿Aquí para arriba? Para allá. Para la montaña. Mira. ¿Qué cosa más bonita? Es tanta la gente que quisiera venir de vacaciones o de paseo para conocer las bellezas de nuestro país. Pero a veces por la distancia o por la economía no lo pueden hacer. Y muchas veces un programa de televisión es la instancia para que puedan encontrarse con estas maravillas que te emocionan, que te llegan al alma, un milagro en la naturaleza, el símbolo patrio. Mira. Yorón. Hagamos lo siguiente. Ya vimos el guamulo. Un 50% de lo que nosotros queremos hacer. El otro 50 es lograr pescar, lograr sentir la sensación de sacar una trucha. De sacar un pescado. ¿Vamos? Listo. ¡Ahí me está! ¡Pesqué, pesqué, 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 pesqué! ¡Ahora sí! ¡Que me está llevando la caña! No sé, ahora voy recogiendo, voy recogiendo. Usted tiene que recoger. No me encuentro. Despacio, despacio. Me voy a parar. Me paro, ¿no? Sí, tiene que parar. Permiso, saca la mano. Yo le voy a recogerla. ¿Dónde vienes que no sé? ¿Dónde vienes? No, si tu vía viene abajo. Es fario. Los farios se van abajo, nomás. Sí, y tiras. Claro, y tiran nomás. ¿No viste? Está tirando fuerte. Claro, sí, tiene que ser bonito. Te juro que lo siento saltando. Alejeando y todo. Claro. Ya, ya luego va a estar aquí. ¡Allá! ¡Oiga! Es la media presión. Allá viene, mire. ¿A dónde? Allá, atrás, atrás. Ya, déjelo. A ver, mire. Ya, allá viene, allá viene. ¡Míralo! ¡Oiga, es la tremenda cuestión! ¡Mira! ¡El tremendo pescado! ¡Parece como un tiburán! Para este lado, ráigalo. Espérame. Espérame. Voy a correr el motor un poco para allá yo. Porque me voy a... ¡Allá viene! Ya. ¡Es la tremenda cosa! ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo por si se va! No, es que me está yendo para el fondo, pues. No, no. Llego ahí nomás. Llego ahí nomás. Llego ahí nomás. Es que no podíamos ir a la roca ya. Tráiganlo ahí nomás. ¡Como pelea! ¡Como pelea! ¡Como pelea! ¿Se viene para ahí o no? ¡Sí, pero está peleando! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡Es la tremenda cuestión! Tráguelo para arriba, tráguelo para arriba. Levantelo para arriba. ¡Ahí está! ¡Es que agarró lo que está allá! ¡Allá! ¡Mire! ¡Mire! Es que sí es que... Es que sí es que... Es que sí es que... Es que lo de la... Es que lo de la... Es que lo estoy levantando. Es que acuérdense que me dijeron que... Sí. ¡No hay que levantarlo! Ya, ya, ya. No hay que sacarlo del agua. No hay que levantarlo. No hay que levantarlo. No hay que levantarlo. Me quiere cortar el hilo, güey. ¡Pero sáquelo usted! No sé si que no puede. ¡Ahí tome, tome! ¡Ahí, ahí! ¡Yo lo saco! Oiga, no, no. Aquí, mire... Ya, es que no entras. Es que no entras. ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cacha al medio, pescado! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Al fin! ¡Se rompió la maldición, ahora sí! ¡Mira, de verdad! ¡Oh! ¡Una maravilla! ¡Mira! ¡Mi primer pescado! Vamos a llegar allí, allí vamos a... ¡Tiré los lentes lejos, güey! ¡Pero trabajamos harto, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Si alguna vez me tenía que resultar, pues... ¿Y qué mejor que acá con ustedes? ¡Y tocayo! ¡Buena, tocayo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se rompió la mufa! ¡Uy! ¡Se rompió la mufa! ¡Un, dos, tres! ¿Está bien? Con la satisfacción de haber roto la maldición, seguimos la ruta del río Vaque. Nuestro próximo destino es justamente donde este maravilloso río desemboca en el mar. Allí nos espera Caleta Tortel, un pueblo único en el mundo. ¡No! ¡Mira! ¡Bienvenido a Caleta Tortel! A ver... A ver... No... ¿Sabes qué? Se me llegaron a parar los pelos... con la belleza de este lugar. El pueblo que nunca toca el suelo, como es conocido Caleta Tortel, fue fundado en 1955 en medio de campos de hielo, canales, estuarios y escarpadas montañas. Su estructura urbana es única. No tiene calles ni veredas. Y en sus casi seis décadas de vida, jamás ha entrado un vehículo. ¿Cómo voy a llevar mi maleta por las pasarelas? Además, soy el único que viene metiendo bulla y tanto silencio que las ruedas ya meten bulla. ¿Cómo estás? Pancho Saavedra, de Canal 13. Yo soy muy... de todos sus programas. ¿En serio? Sí, pues en serio. Muchas gracias, oiga. Bien, pues, aquí estamos. Aquí vinimos a conocer Caleta Tortel, pues. Ya, mire, qué bueno. ¿Este es el camino? Este es el camino. ¿La pasarela? Esta es la pasarela que va hacia el final abajo. Hacia el centro, hacia la playa, todo eso. O sea, hay que caminar en la pasarela. Uno no puede entrar en la autopeya. No, pues, usted llega hasta aquí. Aquí somos todos iguales. Somos todos pobres sin un vehículo para allá abajo. Gracias, pues. Con cuidado, no caérselo. Sí, no, hay que nos diga nada. ¿Quién me manda a traer maleta? ¿Qué sabía yo? Que había que bajar pasarela, po? ¿El Hotel Casabaques lo ubica? Sí, pero pasaron ya. Está en la rotonda. No, no. No, no. Pero los vamos acompañados para arriba para que no te canses tanto. ¿En serio? ¿Nos pasamos? Sí, pues está en la rotonda ahí, justo en la rotonda ahí, la entradita. Está central. En Tortell viven apenas 500 personas Y si bien esta es una comuna portuaria Sus habitantes no se dedican a la pesca Acá, la principal actividad es la extracción del ciprés Madera que se envía a las estancias de Magallanes ¿Cómo se traslada esta materia prima hasta el embarcadero? Es lo que nos mostrará una particular familia Olga, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Trae un costillar? Sí, pues, para hacerlo asado ¿Cómo va? Bien Mucho gusto, Olga Su buen costillar para hacerlo asado ¿Te ayudo? ¿Para dónde nos vamos ahora? Vamos para el río Vaque ¿Y qué vamos a hacer por allá? Vamos a ir a buscar a armar una balsa de ciprés ¿Ya? Sí ¿Y esa la necesitan ustedes, esa balsa? Sí La vamos a traer para acá a Tortell Como ya se aproxima la barcaza de la armada Así que ahí traemos esa balsa ¿Ya, pues? Sí ¿Será? Vamos para... ¡Paulo! Hola, ¿qué tal? Mira cómo vengo ¡Ah, no! ¡Qué lindo, mi hermano! ¿Subo nomás? Sí ¿Dónde está, los perros? Junto a Pablo remontamos el váquer Para ir en busca del árbol Que le dio la vida a Tortell Y que permite su subsistencia Hola, tía, buenos días ¿Cómo se llama? Clementina Urrutia ¿Cómo le va, señora Clementina? ¿Cómo está, señora? Mucho gusto conocerla Gracias ¿Cómo le va? Mucho gusto Don Atanasio Oye, qué bonito este lugar ¿Cómo se llama este sector? ¿Dónde viven ustedes? Los Valles Los Valles Mira Ahora voy a saludar a toda la familia Tú me tienes que presentar a tu familia La Fabi ¿Cómo te va? Y la Alison Alison ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Cuántos años tienes tú, Alison? Seis ¿Seis? Ah, eres grande ya ¿Cuántos hijos tienes? Tres ¿Tres? Tres mujeres La Sandra es la mayor La Fabi es la del medio Y ella es la menor ¿Qué es lo más bonito? ¿Cuál es lo más duro de ir a Tortella? Lo más bonito de Tortella Es la tranquilidad Porque acá tú estás Vives tranquilo No te molesta ni el vecino Así que Y todo el mundo se conoce Es lo mejor Que Tortella se cuenta Que hay una sola familia Tú me dices Que lo más bonito Es la tranquilidad Que tiene esto Pero también debe tener Su lado que es más crudo ¿O a ti no te importa La crueza del lugar? No Porque uno Claro Aparte que uno está acostumbrado Y lo otro que Lo más duro de repente Es cuando Antiguamente Que no Ahora ya no Porque ahora teníamos todo Antes era más crudo No había luz No había doctor No había ninguna cosa Ahora tienen posta Ahora hay posta de salud Y todo acá Entonces la gente está más Vive un poco mejor ¿A qué vinimos acá? A buscar madera Aquí donde el hombre Donde Atanasio Atanasio Te pidió a ti Que vinieras Para llevarla para allá ¿O cómo es la cosa? La vamos a hacer balsa Con el hombre Y la vamos a llevar Para todos ¿Cómo la van a hacer balsa? Una balsa De madera Un poco más arriba Y el hombre tiene madera Y la vamos a ir a hacer Y la vamos a llevar ¿Pero en qué la arrastran? ¿Con un bote? ¿Con el bote? ¿Y la señora te ayuda? Claro Todos Todos trabajan Todos tienen que ayudar ¿Usted también va a tener que hombrear? ¿Tío? Lindo cuerpo Para hombrear Hombrearemos Claro Pero Vamos a pasar Donde la tía Clementina De ahí Vamos para arriba ¡Uy! Estos chanchitos chicos Estos chanchitos chicos Estos chanchitos chicos Pobre sí Yo le voy a hacer puro cariño Hay que chupetearlo entero Hasta el final Claro Y eso pasa Y ahí se llena con agua de nuevo Ah Ya Porque yo no sabía Pues me tienen que enseñar Sí Sí Y cuando uno dice Gracias Ahí ya no te damos mate No Es porque ya no queríamos mate Claro Ningún mate Así es la cosa No Pero yo dije gracias Pero porque yo le doy Las gracias nomás De caballero nomás Uno se toma el mate entero Y entero Así Va No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Lo que tenemos que hacer ahora Todavía no te lo entiendo Esto va a ser una balsa Y esa balsa Va a cargar con leña Para arriba O sea Va a cargar con palos de ciprés Para arriba Sí Y esa balsa La vamos a arrastrar con un bote Ya Vamos a hinchar con un bote Y eso Ese ciprés Lo vas a usar en qué No Ahí se va Para la barcaza Para Punta Arena Y ese te lo compraron Ese ciprés Entonces No Pues ahí El hombre Le negocian Se depende O sea Usted lo negoció Ah sí Ya Te lo compran a ti Sí ¿Y tú qué ganás El arrastre No más Ayudarle al hombre Pero tú no tocás Ni uno entonces No Pues después Nos vino Ahí cuando le pagan al hombre Nos tomamos unos vinos Que en el fondo La balsa está hecha De los mismos palos Que tú Ocupar después Para la venta Claro Así es la cosa Así es la cosa ¿Vas a resistir la balsa A mí Por el río? La gente Antiguamente Le echaba Vaca arriba Me está ahí comparando Con la vaca Si resisto a una vaca ¿Cómo no me va a resistir a mí? ¿Y esto? ¿Para que comas? ¿Para que comamos todo? Claro ¿Sí? ¿A usted le gusta la carne? ¿Sí? Muy bien ¿Y esto se hace siempre por acá? ¿De tomar fuerza Comiendo buena carne Antes de ir a... Sí Antes de ir a trabajar? Lo único que aproveche Uno en la vida Es comer y tomar ¿Es verdad? Claro Acá la educación Es hasta octavo básico Claro Sí ¿Usted en qué curso está? En primero En primero Le quedan siete años Todavía Siete años Pero tu misma La del medio Le queda Siete años ¿Y qué te pasa con ese tema? Que los niños tengan que irse Acá de tortel Porque la educación Es hasta octavo Y yo obligado a aceptarla No, no tenemos otro remedio Pero tienen que irse a coca No, 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 ya Y estudian ¿Se crían niños Más independientes? Claro Sí Se van muy chiquititos Al lado de los padres Entonces aprenden sus cosas Más Más niños ¿Te gusta o te gustaría Que hubiera un colegio Hasta cuarto medio? No, la idea Sería genial Si hubiera un colegio Hasta cuarto medio Una menos sacrificio Para los padres Y más fácil igual Para los niños Y menos gasto igual Porque se mandaron Estudiar afuera Igual sale más caro Hay que mandarlo Estudiar afuera Y allá Donde se quedan Hay casas de residencia Y hay que para los niños igual De familia Casas de residencia Claro Familias que Que reciben a niños Para que estudien Hay casas Que para puros niños Hombre Y hay casas Para puros niños Miserables ¿Tú estás bien primero? Sí ¿Y qué te gustaría ser Cuánto grande? No sé ¿Qué? ¿Pero qué te gusta? No pienso ¿No pensáis mucho todavía en eso? Ah ¿Pero te gusta criar animales? ¿Te gusta la madera? ¿Qué? Nada, criar animales ¿En serio? ¿Chanchito? No ¿No? ¿Vaca? ¿Perro? No ¿Perro? ¿Perro? Ah, podría ser veterinaria ¿Te gustaría? ¿Sí? Muy bien Oye, Fahid, ¿ustedes en octavo? Sí ¿Tienes ganas de irte O te gustaría seguir acá en tu hotel? No Leí ¿De irte? ¿Pero tienes ganas de irte porque...? Porque quiero seguir en la carrera ¿Qué te gustaría? Medicina ¿Medicina? ¿Y tienes buenas notas? Sí Porque más medicina Se necesita alto ¿Alto estudio? ¿Y te gustaría trabajar acá? No sé ¿O en Santiago? No, aparte no Muy feo Muy feo A mí lo que más me gusta es en Cochran Porque hay un río que es de Cochran Se nota el agua Obvio Oye, ¿qué es lo más bonito de Tortel? A mí lo que más me gusta es bañar ¿Bañarte en esta Agua Tanilá? No ¿No? Sí ¿Dónde? En agua calentita En agua calentita ¿Y dónde está el agua calentita En tu casa? Ah, muy bien Toma Desayuno de campeones Desayuno de campeones Pablo me explica que el ciprés Es una especie protegida Y que está estrictamente prohibida su tala Solo cuando el árbol está muerto Es posible comercializarlo Y ahora, ¿cómo nos bajamos? Oh, o sea, sáquense los zapatos ¿Cómo? ¿A nada de napa? Qué verón Esa Pero es que no me vaya a poder Capaz que no No me vaya a poder, yo peso 95 No, mal de nuevo ¿Cuánto pesa ahí, 90? 95 Ni se nota Ni se nota Y a ustedes, guaylones Mira, por no traer bota a los pavos Ahí, ahí, pata Te voy a joder la espalda ¿Cómo se te ocurre? No, te voy a joder la espalda Pero, ¿cómo se te ocurre echarte 200 kilos al hombro? Ahí está el catador Por el rockero Eso viene entremedio Para que se den cuenta que este programa se hace más que con presupuesto Con mucho cariño ¿Cómo es la cosa acá? ¿Qué hay que hacer? Hombrealas para el río, Matiburú ¿Qué es hombrealas para el río? Hombrealas para el río, vayan a llevarlo Este es el ciprés Que es árbol nativo acá de la zona Ellos lo que talan son los árboles que están muertos Los que están secos Y esa es la madera que utilizan para Para la construcción, para las embarcaciones La pasarela de tortel Las casas A pulso nomás Mira, niñita chica, está viendo El mismo peso que yo Ya, todos a hombrear Todos a hombrear Permiso, ¿eh? Yo les hago cámara ahora Mira a la Olga Mira Esa es la mujer chilena de verdad ¿Viste? Pero de a dos po, no como niñita De a dos po Mira El catador ahí va Que le van temblando las piernas ¿Tuvieron buenos los ayudantes o más o menos? Ahí nomás Ahí nomás Ah, todavía no tenemos ganado el asado No, todavía no Tenemos que hacer la balsa esto ahora Pero, ¿sabés que yo? De verdad no entiendo Porque esto va a ser como un rompecabezas ¿Cómo va a armar esto? ¿Cómo lo ha quitado ahí? ¿Sí? Hay que ir juntando los palos ¿Y cómo los amarrar ahí? Vamos poniendo así Que hay que atravesar uno arriba Dos acá y se laten las puntas Las cuatro puntas Y ahí le tiran los otros encima Y se van atravesando ¿Y nosotros nos vamos a ir ahí arriba? Sí Ahí vamos a tomar los matos Dos, cuatro palos de leña Todavía no entiendo ¿Esto a Kenzo lo aprendiste? Mirando a los viejitos antes Sí ¿No ha pasado que a alguien Se le desarme la balsa en pleno camino? No, que yo sepa no Podría ser la primera vez Podría ser la primera vez ¿Lo largo? Sí, largo Un, dos, tres ¿Cuánto, por ejemplo, vale un palo de esto? Los más cortitos Eso valen como tres mil setecientos ¿Tres mil setecientos pesos? Sí, cada uno ¿Y cuántos palos van a cama? Como unos ciento cintos ¿Cierto? ¿Por qué a alguien tiene más, Atenas? ¿Cierto? ¿Cierto a setenta? ¿Cierto a setenta? Más o menos, sí ¿Se le sacaron unas ciento cincuenta lucas a la balsa? ¿Cuánto? ¿Cierto a cincuenta lucas? No, más A ver Tres por una, tres Sí, tenía Malo para las matemáticas, ¿está? Sí, po Tenís que decirle que se tiene que encontrar a Bogotá, tu jefe Por el público de lugares que hablan A meter las patas al agua Aunque no veníamos preparados ¡Ay, se me están helando los pies! Cuando yo esté entrevistando a su papá Usted va a hacer así Usted le hace así Hace así ¿Ya? Entonces ya Ahí Hágalo usted Pero afírmela bien, no se le vaya a caer Aquí Ahí ¿Ya está varando esto? Está vará Está vará ya Sí, pero la marea está subiendo Así que va a empezar a flotar, loquito Ah, esto O sea, hay que esperar que la marea suba Sí, ahora sí, un ratito Nomás, si loquito ya va a empezar a subir Oye, pero lo que yo no entiendo ¿Dónde armé el fuego después para hacer un asado? Encima ¿Ahí encima? Sí Ah Tenemos que traer tierra ¿Ya? Vamos a llevar tierra encima y ahí Vamos a hacer el fuego ¿Y qué trae? ¿Una roca? Todos ayudan acá ¿Sí? ¿Y esto por qué? ¿Qué? Esto ¿Para que no quemen los palos? Sí, porque esto se disprea, agarra al tiro Al tiro Sí Ya, o sea, hay que prender el fuego acá arriba Arriba, sí Oye, ¿y esto lo hacen siempre? Cada tres meses Cada tres meses Claro, cuando viene la barcaza Ahí vais a cruzar el... El costigar El costigar Y con un palo Y con un palo Cualquiera nomás Toma Y no podemos sacar la balsa Porque la marea bajó mucho Vamos a tratar de empujarla con este bote Bueno, no vamos a tratar Van a tratar de empujarla con este bote Y para ver si logramos sacar la balsa Porque nos espera un largo viaje todavía Hasta Galeta Tortel ¡Vamos! ¡Salió! ¡Muy bien! ¡No se vayan a comer el asado! ¡Vamos a perder como en la guerra! ¡Vaya a pasar para acá para ahí, Pancho! ¡Paso para allá! ¡Cuidado con las patas, compañero! Lo único que me faltaría es caerme en el baque Joder, que yo me cagaría de risa Oye, ¿no se lo irá a quemar al asado, Panchito? No, le falta poquitito, ¿no? ¿Estamos más o menos, o no? Ya le falta poco Ya le falta poco ¿Y el hambre crece? Y el hambre crece todo el rato ¿Eras feliz acá? Sí Totalmente Totalmente Mandemos el otro mate, Che Mandemos el otro mate, Che Con la felicidad ¿Cierto? Dígame si esta experiencia no es sorprendente En el río más caudaloso de Chile Flotando sobre una balsa de cipreses Se prepara a fuego vivo El más insospechado de los asados Que hemos compartido Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!